Alguien que me quiera, alguien que me abrace la vida entera Alguien que me quiera, que sea el sol Perdón, dije algo fuera de lugar, dije algo que no debía No, no, no es eso Y entonces, digo porque, no sé, yo cuando estoy con vos estoy muy bien Sí, a mí me pasa lo mismo ¡Oh! ¡Qué temprano, amor! Besito No es tan temprano ¿Ah, no? No, ¿me llevas a la plaza? ¿Te acordás de Lucas? Sí ¿Qué haces? ¿Cómo estás? Hola, Leito ¿Verdad? Todo bien Sí Bueno, dame esto, anda a lavarte las manos y vamos a la plaza Que si te lo prometí, después te doy la leche así Me puede Se nota Brillás Cuando lo veis, brillás ¿Los puedo acercar a la plaza con el auto? Pero no, porque debes tener que trabajar Sí, 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 sí Después se enojan, pero bueno, me encantaría poder ir con ustedes ¿Sí? Bueno, si insistís Hola, papá, estoy bien, estoy bien, estoy bien Venga, doctor, venga, venga, venga Déjame, déjame Muy bien Ahora vengo, voy al depósito Vos no me traes nada, no quiero nada Papá, estoy bien, no puedo creer Venga, 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 venga Yo no tengo la culpa Pero eso Lo que pasa es que yo estaba acá, lo más bien Con el fuego bien lento como vos me dijiste Y vinieron unos pibes Unos chicos que querían garrapiñadas Que si no les daban garrapiñadas Que se pusieron violentos Yo creo que me dan destrucción total, ¿eh? Sí, eran como tres pibes Pero qué eran, como dos ¿Quiénes eran dos? Dos nenes así Yo los conozco, eran tuco y pesto Sí, y medio gorditos así, todos flaquitos Que me, re violentos Con sobredosis de azúcar ¿Y ahora qué hago? Y ahora yo tengo una idea, si querés ¿Cuál? ¿Salimos del humo? Te la cuento Vení ¿Cuál es? Vamos ¿Cuál es la idea? Y te la voy contando Que estás medio pelotudo también Vos sos un quemo, ¿eh? Se le muestra mal a Connie Para el chapasugiel El chapasugiel no la tiene Vamos, Leo Vamos, Leo Vamos, Leo Vamos, Leo Vamos, Leo Vamos, Leo No, 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 para No Muy bien, vamos todavía ¿Te vas a tomar agua? Sí, claro, cómo no ¿Todo bien? No estás muy transpirado, ¿no, amor? ¿No? ¿Frío? ¿Todo bien? ¿Qué? Es la pelota Vale, sigamos No, pará, no puedo más No puedo más Dale, dale No puedo más Dejame recuperarme un poquito Estoy desactualizado con los jugadores Me parece un poquito No conoce ninguno ¿Un poquito de agua? Sí, dale Ay, Dios mío, la energía que tienen los chicos ¿Todo bien? Dale Ya sé, ya sé, ya sé Unos penales ¿Eh? Unos penales No, no puedo, no, dale Dale, dale Yo hice el vuelo, así que debajo Le voy a dar la revancha Le voy a dar la revancha Bueno, vamos todavía Dame, dame, dame Te van 1 a 0, ¿no? Yo pateo Ay, Marvina, cuánto lo lamento, mija Y sí, era divina, divina la tía A Gertrudis Pero bueno Tenía 99 años, Pina ¿99? ¡Que aguante la vieja! Y, viste Somos todos longevos en mi familia Nunca nadie se murió antes de los 85 Ay, qué sortudo ¿Quién pudiera? Sí, por eso es que quiero ir a Rojas al velorio, viste Ah, bueno ¿Y vas con Pepa? No, 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 no Porque cada vez que la llevo a un velorio Por una cosa, por la otra Me hacen pasar unos papelones terribles Bueno, es que no es un lugar tampoco para llevar una negra Y bueno, por eso te digo ¿Qué es que necesitaría? Que te des una pasada, aunque sea por casa Sí Como para ver cómo están las cosas Ella queda con Renzo, obviamente Bueno Pero como el otro, ya sabés Bueno La de Capacaida Últimamente no sé si la va a mirar mucho No, bueno, está bien Yo me doy una vueltita Me doy una vueltita Sos de fierro, Pina, ¿eh? Soy de levadura No, no te digo de venderte pescado Porque ni yo tengo el pescado sin vender, mirá No Si querés yo me paso No, no sabés cómo está Rocío Entonces tengo que estar como todo el tiempo ahí Pájaro, volado ¿Pájaro? Volado, caminado Hola, pibe Me voy a laburar, ¿eh? ¿Qué te mira esa, sí? ¿Está lindo? Sí, está re fuerte ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué son esas caritas? Estaremos de duelo Sí, por la tía Gertrudis Te enterás ¿Qué? ¿Estaba adentro? Mi amor ¡Ay! ¿Tiró la pata a la tía Gertrudis ya? Sí No, una bigotuda que tenía como mil años No, nos prendieron fuego el carrito de la garrapiñada ¿Cómo? Yo, yo se me fui Porque, cosas Él no estaba Ellas estaban cargando Justo vienen cuatro nenes adictos a la garrapiñada Y me atacan y prenden fuego el carrito Empecé a pedir ayuda Sí, por suerte no hubo víctimas No hubo víctimas Pero la gente vino enseguida Se juntó gente Y los neles querían azúcar quemada Una barba Y ahora él no tiene trabajo Malvinas Pobrenito, mi amor Hay que conseguirle algo, no sé Sí, bueno, pero ¿qué puede? Digo, ¿qué te gustaría? A mí me gusta dormir la siesta Sí Y hace porcelana fría también Porcelana fría Porcelana fría Que no se entere Porque si no me va a dejar Hay que conseguirle un trabajo ya Sí, pero ¿y yo qué tengo que ver? A ver Bueno, no sé qué tenés que ver Pero si él no consigue un trabajo ya Y me deja Yo te voy a romper tanto la bola Que vas a tener que ver Sí Eso es cierto Pero esto quiere decir Que vos me estás extorsionando, Pepa Eh, no sé lo que quiere decir esa palabra Pero si es por conseguirle un trabajo a mi novio Sí, te estoy extorsionando Ok Me voy a ocupar Me metés en cada una Que parecen dos, Pepa Eh, pero lo voy a hacer Pero no puedo prometerte nada, Pepa ¿Y? Y bueno, le di un sedante Vamos a ver si hace efecto Necesita descansar, ¿no? Necesita descansar Digo, con Gonzalo Estábamos pensando que capaz Estaría bueno que Que Lola No sé Vaya a algún psiquiatra Gonzalo conoce a un Psiquiatra muy bueno y Y estaría bueno que ella ¿Qué estás diciendo? ¿Que ahora tu hermana está loca? No, no, no Nadie está diciendo que está loca En todo caso Lo que estamos diciendo es que No, ¿qué están diciendo? Lo conveniente sería que haga un tratamiento Eso estamos diciendo Lo que necesita la negra Es que la dejen vivir en paz Y no jodan más No me vengan a decir ahora Que tengo que llevar a mi hija Al psiquiatra Estamos todos locos En todo caso Estamos todos locos No me jodan más Viejo Yo también la quiero a mi hermana Quiero lo mejor para ella Igual que vos Pero tampoco podés pasar en alto Como si todo lo que hace es normal Porque no es así A ver, una persona Que se inflige a sí misma El daño que Que ella hizo No está bien No está bien Es claro que no está bien No, no sé qué hice No, no, no sé No sé, no sé En qué fallé No sé qué fue Mi única preocupación Más allá de haberlas abandonado Por estar en canas Porque la madre Fue que las hermanas Estuviesen unidas Que fueran Y no sirvió para nada Porque vean Vean lo que es todo esto Lo entiendo La negra Es solo lo que sirvió a mí Y vos a tu madre El pan de bien quita Pero Vos no podés estar diciendo Que tu hermana está loca A ver, Rodolfo No se da cuenta La culpa ¿Qué? ¿Qué me querés decir luego? Que la culpa la tengo yo Y si Partiste la familia en dos ¿Para qué? Para correr detrás De un tipo De renzo Que ahora no estás Y estás con este otro pibe Así que no entiendo ¿Para qué tanta, tanta Mierda? Bueno, bueno, bueno Me parece que no corresponde Que diga una cosa así A tu situación La están matando Gonzalo Yo te entiendo Sos profesional Pero respetá mi casa Y si no te gusta Te abra Muy bien Muy bien Encima de eso Pendejo de mierda Gracias, Chito Sos un amigazo Sos un genio Gracias por darle Esta oportunidad Sí, sí Bajamos un cambio No hay problema Sí, sí No, es muy puntual Quedate tranquilo No entiendo Que seas puntual Soy muy puntual Está muy bien No le grites Porque no es sordo Es mudo, nada Más Sí ¿Qué tiene que hacer? Dos palabras Sí Sí ¿Qué? Te va a hacer como A bautizar como el rey Auturno No sé No Es muy emotivo Todo esto Tengo que hacer por su permiso No Mire Gracias, Chito Para eso Para eso Para eso Para eso querías que el chico Trabajara acá No hay una orden Sí ¿Cómo no vas a insistir? Bueno Yo cada día que pasa Me doy cuenta ¿Qué hubiera pasado Ah, esperando a alguien? ¿Es un delito eso? Y si ese alguien es una mina Es un delito seguro para vos No va a precio Vamos a ver Vamos a ver Hola Buenas Hola ¿Cómo estás? Estabas con un cliente Sí Sí, sí, sí Sí Ah, sí Sí ¿Qué no tenés oficina vos? Sí Ah, sí Pero bueno Quedamos en encontrarnos acá Nos quedaba más cómoda Justamente estaba pensando un post ¿Ah, sí? Sí Ah Quería ofrecerte Cocinarte unos gnocchis a la romana Para cocinarles Sí ¡Qué rico! ¿Te gusta? Sí No, yo paso Yo si no es 25 No te como gnocchi Pilar Bueno, está 29 Bueno Bueno Bueno, entonces Paso tipo 9 Sí Sí, sí ¿En tu casa? Sí ¿Por qué no vamos a tu casa? Sí, me encantaría Ah, sí Sí, pero es que No, porque hace mucho frío Y Leo estuvo un poco resfriado Así que prefiero no salir ¿Puede ser? Bueno, en tu casa, listo Yo cumplo las cosas Así que no se preocupen No, nosotras ya no nos preocupamos por nada Bueno Comeremos en casa entonces Gnocchi Bueno, nos vemos a la noche Vale, ¿podemos hablar vos y yo? ¿Eh? Esta noche en casa Esta noche en casa Chao, hasta luego Chao, recibo Zafamos de casualidad, ¿no? Sí Vos sabés que la prima me está complicando Hace demasiadas preguntas Mirá, hay otra forma de terminar con esto Por las malas Le tengo que ocuparse 30 segundos Te la saco del medio Le doy vuelta a la casa Le doy vuelta al negocio Le chupo al pibe Para meterle un poco de presión ¿Entendés? Si tiene algo que ver Ganamos todos Si no tiene nada que ver Pierde ella Dame unos días No, no tengo unos días No, no tengo unos días Vos hacés lo que tenés que hacer Si no esto Va a terminar muy mal Págalo café Por favor, vos Pero no quiere ir al velorio No me gustan los velorios Pero a mí tampoco me gustan los velorios Pero no podemos quedar mal con la difunta Estoy ya cagó fuego La vieja Ni se va a enterar Que vamos o que no vamos Vos ya sé lo que querés hacer Me querés internet en un convento Pero ven por un día ¿Qué querés ir a manejar de mi novio? Señor, no manejes No, no, no Le gusta inventar historias, señor Un troto reviento Te odio, maldita Te odio Arriba Vamos A retiro, por favor Escuche El cinto Rolando Rolando, arriba El cinto Vamos, repete ¿Cómo estás? Bien Un poco mareada por el sedante Que me dio Gonzalo Pero estoy bien Lola, vos te estás dando cuenta Que sos capaz de hacer cualquier cosa, ¿no? Sí, sí, por amor, sí Por amor ¿Qué haces? ¿Qué haces? Voy a ir al mercado ¿Qué mercado? Si el doctor te dijo que te quedes haciendo reposo Bueno, no Quiero ir a ver a Renzo ¿Querés ir a ver a Renzo? ¿O querés darle lástima? En tu caso ya es casi lo mío Ah, ah, perdón No, no, pase, pase Hay que echar aceite a la puerta ¿Qué haces, viejo? ¿Cómo estás? Bien, a ver si te lo escucho ¿Qué pasó? Nada, que Lola está loca Se quiere ir a trabajar Tengo que ir al mercado Tengo que ir ¿Cómo tenés que ir? Sí ¿Trabajar en el mercado? ¿Qué tenés que baldearlo? ¿Qué tenés que hacer? ¿Dejate de embromar? ¿A qué tenés que ir? Tengo que ir Negra, no seas caprichosa Dejate de embromar ¿Qué te dijo Gonzalo, el médico? ¿Qué tenés que hacer reposo? No, papá, no sirve para estar en cama Nadie sirve para estar en cama ¿A quién sirve? ¿Vos servís? No, nadie sirve Nadie, bueno, entonces dejate de embromar Metete en la cama No me vas a enojar Por favor, te lo pido ¿A qué me dejas a solas un ratito? Por favor ¿Puede ser? ¿Qué te pasa? Me quiere ir al mercado ¿A qué querés ir al mercado? A ver a Renzo Negra, un poquito de respeto De verdad, este pibe Ya sé Ya fue con Renzo Estás con este chico No estás con este chico Vos, respetalo un poquito Nada más Pero es que necesito verlo a Renzo Me hace bien Yo sé que esta enfermedad no tiene cura Y, no sé, verlo a él Me pone un poco mejor Negra, daría cualquier cosa Para que te cures No te quiero escuchar más Que vas a morirte No te vas a morir En todo caso, si es así El tiempo que te quede de vida Hácelo con dignidad No corras detrás de Renzo Ya fue, déjalo ir No puedo, no puedo Como vos tampoco puedes dejar a Rocío No me cortaría las venas Por una mujer, ¿eh? Bueno, pero harías cualquier otra cosa Seguro Está bien, papá Yo no te estoy juzgando Está bien Pero yo estoy pidiendo Que vos me dejes ser feliz El último tiempo de vida Lo único importante En la vida que tengo Son mis hijas Entonces Necesito que te quedes acá Necesito que hagas reposo Necesito que Que estés bien ¿Dónde vas? Pará A buscar agua ¿Dijame yo voy? No, papá Voy yo Tampoco me voy a morir Por ir caminando hasta la cocina No vine a pelear ¿Sabés, Renzo? Vine a buscar a mi viejo Yo te dije algo Yo vengo a dibujar Tampoco vine a pelear con vos Estás muy linda, ¿sabés? Te queda bien ¿Qué? No me estás cargando, ¿no? No, ¿cómo te voy a estar cargando? Y no, porque un día Me ves en el mercado Y me decís ¿Qué te pasa? Que estás cambiada Con ropa nueva Te hacés la canchera No sé Digo, y ahora me decís Que estoy linda No, no, no No te entiendo Una cosa no quita la otra ¿Sabés por qué no? Porque parece que vos Todavía no entendés Ni siquiera entendés Porque te corto el rostro Parece como que Perdés la memoria Por momentos A vos te pasa, ¿no? No, no me pasa nada No me pasa nada Bueno No, no, no Estoy apurada No, no, no Pero, no, no Quedate un segundo Que te escapás todo el tiempo De mí, mírame Yo no puedo estar mal con vos, ¿sabés? Aunque no estemos juntos No puedo estar mal Lo que pasa es que me duele todo Me duele, me duele mucho Que después de todo lo que luchábamos Y todo lo que sufrimos Las cosas se terminan Las cosas se terminan así de un día para el otro Es más fuerte que yo Porque me pasan un montón de cosas por vos, Bianca Y quiero que sepas que Si pudiera volver el tiempo atrás Y tuviera que elegir De nuevo Te volvería a elegir Así las cosas se me van Tres veces más complicadas Yo no Yo no te volvería a elegir Y me arrepiento Todos los días De estar enamorada de vos, Renzo Eh, veo que viniste con todo preparado Pero obviamente, mirá Tengo un tomate natural Qué bueno, está bien Vos ponés la casa Eh, no te preocupes Yo cocino prolijito, eh No, sí, me acuerdo de la salsa del otro día Así que ya sé que Bueno, ¿puedo ir a la cocina? Sí, sí Eh, ¿conocés dónde están todos los lugares? Sí, sí, no te preocupes Bueno, ahora te voy a ayudar Cocino prolijito, te digo Sí, parece problema ¿Qué haces? Me voy ¿Cómo? ¿Por qué? Ni loca Pruebo la comida de este tipo, mirá Bueno, porque vos sos una desconfiada de todo el mundo Por eso Sí, desconfío Pero no te podés ir No te podés ir ¿Por qué? Porque él vino a cocinarnos a las dos ¿Cómo te vas a ir? A Pina, a tu prima Vamos, vos sabés cómo venía la mano Vos sabías que te iba a dejar sola con este tipo Oh, casualidad Leo se fue a la casa de un amiguito Por favor No, ninguna casualidad Leo pidió irse a la casa de un amiguito y no le podía decir que no ¿Por qué le voy a decir que no? No me mientas, ¿eh? No hace falta Pero si no te sirve Hacé con tu vida lo que quieras Ven Ven Te darme finito Leo, a vos te muero ¿Qué pasó? ¿Pina se fue? Sí, se fue porque estaba con temas que quería hablar con Chito Eso, que se había olvidado Bueno, vamos a comer solos entonces Sí, así parece Voy a seguir No, no, quería saber por la cantidad Está bien, bueno, para dos Ah, ¿viste? Se arrepintió Yo sabía No, se se va a perder la pasta Hola Llegué mal momento Tú me mentiste Me dijiste que me amabas Era mentira Cuántas cosas te guardabas Todos los días Me decías Me adorabas Era mentira Era mentira Buenas noches Lucas ¿Cómo estás, Rodolfo? Buenas noches Muy bien, muy bien ¿Qué haces acá? ¿Qué querés? Quería hablar con vos, pero bueno Veo que estás ocupada Estás con él No es un tema que tenga que hablar con vos Así que, por favor Contéstame Estoy viendo qué me pasa O sea que organizas una cena romántica Con un extraño Para ver qué te pasa No tengo que darte explicaciones No tengo por qué La verdad es que Tampoco te fui a pedir explicaciones Cuando estabas con Cate Así que O sea que esto termina acá Rodolfo, por favor No puede terminar lo que nunca empezó Bueno, me alegro al menos por vos Que no sientas Este dolor inmenso Y esta frustración De no concretar lo que no pudimos Lo que deseábamos Está bien Lo dejemos para otro momento Un momento Donde esté más tranquila Nunca va a haber un momento Donde esté más tranquila Y La verdad es esta Esta soy yo Con complicaciones Con Gente que duda Que tiene No sabe si sí, si no Y la verdad es que No te quiero Mentir Yo A ver Si querés dejar la cena Para otro momento Lo voy a entender No, no No hay problema Hace su favor Si puedo, sí Termina de poner la mesa Que yo voy a cuidar Que los ñoquis no se pasen Las manos que tienen Ni las cuentas Pero Ale Pero bueno Que está tu tatuador Mi amor Y los amiguitos ¿Dónde están? Conseguilo Les voy a averiguar Chico Y los amiguitos No me importa Anda, anda, anda Anda ¿Vos sabés que a mis amigas les encantó el tatuaje que me hiciste? Ah, ¿les gustó? Sí Qué bueno Mira, son tus amigas Hola Bueno, hagamos una cosa Si tanto les gustó Les hago un tres por uno Y vienen todos de regalo Los tatuajes Bueno, entonces te hago una oferta A ver ¿Qué te parece si vos y yo salimos a tomar algo Y nos sacamos todas las intrigas que hayan? Me encantaría ¿Te encantaría? Pero yo tenía programas con las chicas Y no las puedo dejar colgadas ahora No hay ningún problema Esas dos hermosuras que estoy viendo ahí Sí Pero ya mismo te consigo dos caballeros Que nos acompañan Y la pasamos bien todos Dale Por favor Sí Qué cosa Bueno, ahí voy Pará, pará, pará El chico de la pescadería Emilia está muerta con él ¿Le vas a decir? Renzo Sí Sí, mi vida Qué cosito Me encantó Hola Dale Oh, no La respuesta no La respuesta Qué feo Qué prejuicio, ¿eh? Está muy bueno esto Mirá, te voy a marcar un toque libro Te voy a marcar El libro Bueno, no me meto Escuchame la cara Mucha cosa Mucha cosa Sí, te estoy escuchando ¿Ves esas tres damitas Que están ahí paradas Tan lindas? Esos no son los ojos Ahí está Esas tres chicas Quieren salir con vos Y conmigo Te pido por favor Que me banques ¿Estamos? Estamos A ver si me entendés Sí Yo estoy enamorado de Carola Sí, ya sé Y no me puedo olvidar de Carola ¿Te acordás que intenté salir Con mis compañeras ¿Eh? Sí Pero no se puede Perfecto Yo también vengo de una mala No me jodas No me jodas, Willy Yo también vengo de una mala amiguita Lo que yo te pido es que por favor Me banques en esta Sigamos la vida Porque hay que seguir ¿Sí? Vamos a bancarnos Igual nos falta uno Bueno Hola Hola ¿Cómo va? ¿Bien? Bien ¿Y vos? Bien Qué rico color, ¿eh? Permiso Permiso Bueno, gracias Qué rico color Bueno, estoy cocinando algo Una sopita Sí Bueno, algo así Algo así ¿Cómo fue? ¿Cómo te fue? Bien, bien ¿Qué sobra? Ah, bueno Bien, bien Re bien, la verdad Sí Tenés que poner así como Tenés que estar concentrado en el trabajo No es así Algo fácil Lógico, ¿no? Digo, es un trabajo gerencial Requiere de De inteligencia Sí ¿No? Bueno Bueno Por mi primer día, ¿no? Por tu primer día ¿Los compañeros? Bien, bien, re bien ¿Bien? Sí, la verdad Muy bien ¿Cómo? Son dos hombres Pero bien, bien Sí Viste cómo son los tipos que No, ¿cómo? Pero bien Me fue bien Tuve ahí una agarrada con mi jefe ¿Tu jefe quién? ¿El papá de tu exnovio? No No, no, el socio ¿Y qué tipo, digo? ¿Qué agarrada? Que si hubiera estado en el mercado Quizás, viste, los hurtos Pero Pero no No, no, no Bueno, tenés que ser un poco más diplomática Sí En un cargo gerencial Hay que La diplomacia ejercerla Es verdad, sí ¿Pero qué te hizo? Es verdad lo que decís Además, yo, viste No quiero perder mi trabajo ¿Qué te hizo? No me, no me, no me cambie ¿Qué te hizo? Se Se desarpó un poco, pero ¿Con qué se desarpó? Pero yo lo puse en su lugar ¿Con qué se desarpó? Se desarpó ¿Con qué? Ya está a punto, pero Ya está No voy a perder el trabajo Además con el Con el primer sueldo Le podemos pagar al abogado ¿Entendés? Ah, mirá que O sea Mientras yo me quedo en la casa Cocinando Limpiando Ordenando Vos te vas A un nuevo trabajo Y tenés una Historia que no me querés contar Divino La verdad que Divino y me tranquiliza muchísimo Te está quemando la salsa Bueno, entonces terminamos la salsa Y yo me voy En todo caso, nos vemos después Teo No tienes un toallón que me preste En el locker Bueno, ahora hablamos del toallón ¿Sí? Espérate un segundo ¿Ves esas tres chicas que están ahí? Sí Te banco, eh Sonríe Las chicas, disimulemos un poco Esas tres chicas que están ahí Quieren salir con vos Con Teo y conmigo ¿Qué decís? Que no ¿Cómo que no? Se te complico No, ¿cómo que no? Se te complico A ver A ver, amigos Equipo, por favor Mírala bien ¿Sí? Sí Mírala bien No, ya la vi Divinas ¿Sabes lo que pasa? Que no tengo ganas Vengo de pelearme con Bianca Me vengo a bañar acá Porque estoy un poco Tengo ganas de meterme en la cama Poner la M Y quedarme tranquilo Claro, estás bajoneado Estás bajoneado Yo te entiendo Yo te entiendo Todos estamos mal Yo le decía a Teo recién Yo estoy pasando un buen momento también Pero tenemos que salir adelante Muchachos Y si es como equipo Mucho mejor esto cortar Ya está, por mí está bien ¿Eh? Ya está, no te quiero escuchar más Vamos, vamos Sí, ¿qué? ¿Qué pasa? Pero no quiero ir a ninguno de esos lugares Donde ponen música fuerte No, 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 vamos Ah, mi casa no se puede, ¿eh? Bueno Está Gonzalo y Bianca ¿Qué cosa? Perdón No, no, qué cosa Te pido un remo Te pido un remo Escuchame una cosa Ah, ah, ahí está Malvin y Pepa se fueron de viaje, ¿no? No se fueron, deberían tener un velorio ¿Quién me querés decir? Bueno, es lo mismo No están No, no ¿Qué importa? No, está todo bien Está todo bien ¿Casa Malvin a fiesta? Sí, sí, sí Chicas Casa Malvin a fiesta ¿Y? ¿Salvamos la noche o todavía seguís un poco triste? No, lo pasé muy bien De verdad La cena estuvo deliciosa Me alegro Lindy Lucas, yo sé que Debo parecerte una maraña de Secretos, de complicaciones Me imagino que no debe ser fácil para vos Que sos un tipo tan Tan directo Tan transparente Tan No sé, te veo a los ojos Y sí, como sos A mí Me encanta que Que me cuentes tus cosas Que No sé, me gusta que puedas confiar en mí Mi vida es un lío ¿Lo decís por Rodolfo? Lo digo por Rodolfo y también por Gastón ¿Cuántos años estuviste con Gastón? En total estuvimos juntos, 20 años 20 años de De soportar muchas cosas Mentiras De estar obligada A A callarme A Guardar muchos secretos Irónicamente cuando terminé con él Me metí en un problema mucho más Grande todavía ¿Y saliste de ese problema o no? Lo intenté Pero siempre vuelve Mirá Rocío, lo que Hayas hecho es un tema tuyo No No sé, yo no voy a cambiar mi manera de De verte Gracias En lo que me decís me hace sentir Muy bien Más aliviada Me alegro ¿Preparo un café? Dale Te juro, eh Y te juro que no lo puedo superar No lo puedo Y sé que parezco un idiota Porque es clarísimo que parezco un idiota Pero nada Lo que me pasó con Carola me superó No sé, me noqueó, me choqueó Qué frío, ¿qué hace? Tiene frío mi princesa Pero mira, no hay viento Es una noche gloriosa para el amor ¿Te parece? Que vos sos el amor Que estás esperando Espera, espera un minuto Mira lo que es esto Parece un velorio ¿Pero para qué te concentrás en eso? Si estamos acá también No, pará, tus amigos son una tristeza Las chicas se van a querer ir No, ya sé que se van a querer ir las chicas Y que vos, loquita Te vas a querer querer con ellas Pero ¿sabés qué? No te voy a dejar No, no te voy a dejar ¿Qué? Hacelo, por favor Bueno, espérame un segundo No hay onda, por favor Un segundo, un segundo Entonces no sé No sé qué hacer Porque no sé cómo salir de esta situación No sé ¿Qué pasa, papá? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Qué pasa, papá? Estoy hablando Necesito, pero necesito un toque 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 ¿Qué pasa, loco? Ahí hay un cine ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, yo veo que estás hablando Yo veo que estás hablando Le estás hablando de Carola Le estás quemando la cabeza Te pido, por favor, Teo ¿Eh? ¿Traaccioná? ¿Qué carajo me está? Guapa, guapa Guapa, guapa Guapa, guapa Guapa Dije que estaba mal No, no, te hablo por... ¡Suscríbete! Negro, buen hecho ¿Cómo andás? Hola, Teo ¿Todo bien con Teo? Todo bien, todo bien ¿Eh? Sí, qué sé yo, también lo loco Con los vecinos Y los problemas malvinas No, no, no Te van a cortar la música Hola, Teo No, no, quiero hablar con Renzo ¿Acá? Rodolfo Eugenia, ¿cómo le vas? Oh, vení acá Oh, ¿cómo estás, chicas? Rodolfo, el cafetero que vende en la empresa Ah, ¿cómo le vas? ¿Qué canta? Sí, les conté que cantás Muy lindo, cantás No, no canta Sí, sí, es un gran cantante No, no soy cafetero Y aparte del cafetero es mi suegro Qué imaginario frondoso que tiene Musiquita, musiquita ¿Quieres un whisky? No, no, vení, vení Vení que tenemos que hablar, vení No, pero... Vení, dale, vení Con mi yerno Con mi yerno No, esto es whisky ¿Por qué cuando se saca una foto Se dice whisky? Para esto Oye, me loco, de verdad Este, no No es momento ni lugar Te estás divirtiendo Pero necesito hablar seriamente con vos Renzo, en serio ¿De qué? ¿Qué pasó? Lolita La negra Otra vez Es que ella se siente muy bien Cuando está con vos, entendeme ¿Y qué quiere? No, yo no voy a volver con él Pero es lo único que te pido Es lo único que te pido Pero entiéndame Pero no, no como novio Así que no, como Como amigo Ah, como amigo, sí ¿Cómo van a ir ahora? Muy bien Perdón, perdón Bien Nos somos novios ¿Vos te has pensado irte? Este... No, vos no te vas a ningún lado No, yo tenía... Te quedás acá conmigo Porque me vas a cantar un lento, ¿no? Cantar un lento Uy, Eugenia Qué compromiso me pone, de verdad Este, qué Sí, necesitamos acá, ¿sabes? ¿Eh? La Luisa La Luisa Y me dejás a mí Un poquito de onda Pon un poquito de onda Dale Que cante Sí, ¿no cantás? Y Mandy, ¿alguna novedad? No, yo me he juzgado Pero no me contestaron Deben estar muy ocupados, seguro Imagínate que no es el único caso que tienen Sí, me imagino Se desbordan y después se archivan todo No, no es así, Pablo La justicia es lenta, pero siempre llega La justicia es cómoda No, ¿te equivocás? No, sí, sí, me equivoco al pensar que se puede confiar Pero evidentemente Si no me hago cargo yo de todo esto Va a quedar en la nada No, no es así Y no funciona así Vivimos en un estado de derecho Y tenemos leyes que nos protegen Nada es mágico Hay que investigar Y siempre se encuentra el culpable Que vengo a hablar yo Con una estudiante de abogacía A ver, Mandy Para que te quede claro Yo, el que hizo esto No quiero que vaya a la cárcel No, no quiero Quiero que sufra Pero quiero que sufra Como sufrió Tasha cuando la mataron ¿Vos entendés lo que te estoy diciendo? ¿Qué es decir? Que si lo encontrás La vas a matar Mirá cómo se casaron Están hablando de vos Saben que sos la asesina Oli, ¿estás bien? Sí Los dejo solos para que puedan hablar No, no, quédate Estamos hablando de Tasha Ay, qué divina Mandy Está hablando de mí Fijate cómo te mira Pablo Este esconde algo, ¿eh? ¿Te pasa algo? No, a mí, no ¿Y por qué me miras así? ¿Querés decirme algo? A ver, Olivia Acabas de entrar Por eso te estoy mirando Él sabe, él sabe Te afanó el jarrón, él ¿Dónde estuviste a la tarde? Mirá, fue ella Por eso te está preguntando Te quiere volver loca ¿Por qué me preguntás? ¿Qué me estás preguntando? ¿Estás bien? Sí Estoy bien ¿Vos? ¿Estás bien? Sí Sí, pero te preguntaba ¿Por qué hoy a la tarde Vinieron clientes Preguntando por vos Y no sé Bueno, les hubieras dicho Que vengan mañana Bueno, sí Eso le dije ¿Qué pasa? ¿Están todos nerviosos hoy? Yo no estoy nerviosa Bueno, yo me voy Escuchame, yo estoy con el auto Si querés te llevo Dale, pero ¿me ayudás? Sí Son los dos, Olivia Están complotados con Willy Y seguro que en este preciso momento Están yendo todos juntos a la comisaría ¡Basta! 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 Esperame acá a la medianoche ¿Tengo el jarrón? Bájame de aquí De esta luna llena Y dime que sí Que serás la dueña De este gran amor Que mi alma lleva De este corazón Que no puede más ¡Qué lindo! Quédate Cántame una última Eh... No, es mejor que me vaya Porque... No, no es mejor Me tengo que ir No es bueno Quédate No, déjame Lo que pasa es que se levanta temprano Y se tiene que acostar temprano Si no no le da mañana Tenía razón Tenía razón Tenía razón Dame, dame, dame Pará, pará, pará Dejá esto, por favor ¿Por qué no me contás un poquito de vos? Me quiero quedar acá Pero está sonando el timbre No, no, no Quédate conmigo No, no, no atiendas No atiendas, dale ¿Por qué me pones esa cara así De cachorrito? Este círculo Dime los cuartos Olvídate O te vas A ningún lado Pero muchas gracias Sí, te quedás acá Es un halago para mí No Me tengo que ir a hacer No, no Vení acá ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás así? ¿Qué? ¿Por una chica? Por dos ¿Me interesa? ¿Voy al caribe conmigo? ¿Por qué? 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 Trabaja aquí No me vengas a ti Ahora te mueres por mí ¿Dónde dejas el pasado? Yo quiero un amor sincero No me... Alguien que me quieras Alguien que me abrace La vida entera Alguien que me quiera Bien acá Yo no te puedo creer, loco Vengo acá mal por lo que te dije Y tardás un segundo en hacerte la fiesta Renzo ¿Qué te pasa? No, no, no ¿Qué fiestita? Si está tu papá acá ¿Papá? Eh, explícale señorita Me vende el café No, no, no Sos un viejo verde Un viejo verde Sí, eso es lo que sos No, no, no No lo puedo creer No puedo creer lo que estoy viendo De verdad Es mi clienta Sos el primero en señalar Quién se equivoca Estás acá de fiesta No, es mi clienta ¿Qué te pasa, viejo? No, es... Es Bianca Cagamos Era mi novia Era mi hija La fiesta no da para más, ¿no, Willy? Sí Eh... ¿Qué? Carola Sí Es cierto ¿Sí? Sí, es cierto Soy yo Es cierto ¿Sos vos? Sí ¿Y qué haces acá? ¿Vos no tendrías que estar... En... En Europa? Yo volví por vos ¿Fuede eso vos? Sí Soy yo Sí, ¿qué pasa? ¿Por qué me estás haciendo esto? Haciendo que Olivia no sé qué es... ¿Lo tenés ahí? ¿Por qué no hiciste nada todavía? ¿Por qué no haces esto? Hola, ¿de qué me estás hablando, Olivia? Willy, lo hice por vos Te juro que lo hice por vos Y no volvería a hacer Bueno, yo Ya cociné los ñoquis Vos Me debés El té con brownies Que es tan famoso Sí, tiene mucha fama Pero cuando quieras Bueno La pasé increíble Eh... Yo también ¿Seguro podés manejar? Sí Yo no tomé nada Hasta mañana Hasta mañana Gonzalo Pará, pará, pará Déjame que te explique No quiero que me explique nada Viste cualquier cosa No quiero hablar Andá, dejáme en paz Pero yo no soy así ¿Entendés? No sos así que vos no sos así Yo tampoco Nadie Es como parece ser Pero loco estamos así ¿Y por qué estamos así? Explícamelo Porque no lo entiendo, Renzo Ya no entiendo ¿No te podés tranquilizar? No, no me tranquilizo Andá 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 Te lo pido, por favor Déjame en paz Andá 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 Por favor Por favor Andá Eh, eh, eh Pará Si mi amor No podría vivir Me podría morir Muy pronto Y ahora lloro por ti Como... Es una locura No te das cuenta Sabés que en algún momento Te va a caer las fichas Y que todo el mundo Se va a enojar De verdad Te vas a quedar sola Y yo no voy a estar Lola Sabelo, eh Haceme sentir que no soy La única que pelea Por esta relación Que estamos los dos En esta Y que vamos a A pelearla juntos Estás haciendo cualquiera Lola Tenés que entender ¡Basta! ¡Callate! Lola Estás haciendo... Necesito que te dejen De joder con esto Por favor Podés abrir ¡Para! ¿Qué haces, Renzo? ¡Pará! 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 ¡Esto es tan loco! ¿Quién soy? ¿Quién sos? ¿Quién sos? ¿Quién sos? ¿Quién sos? La mujer en la que estaba pensando ¿Quién sos? No le decís a todos los niños No, que tú Eso es La primera vez Vengo de... Estar con el médico de Lola Chequeó los análisis Tu hermana se está muriendo ¿Qué se está haciendo más? ¿Alguna otra forma más? Me encantaría que alguna vez me escuchase Sin pensar que todo lo que digo es para hacer mal Y que te acordaras que yo también soy tu hija de Rodolfo ¿Sabés cuál fue tu gran error? En toda esta mentira Contándola a mí Porque ahora yo no puedo contársela a todo el mundo Vos no cumplís con tu parte Yo no cumplo con la mía ¿Qué estás buscando? ¿Esto? Pablo, yo no le hice nada ¿No le hiciste nada? ¡Yo no le hice nada, Pablo! ¡Ya sabía que la habías matado! ¡Ya sabía que la habías matado! ¡No, por favor, Pablo! ¡Cállate! ¡Cállate porque nadie te va a escuchar! ¡Cállate! Es que es tu palabra contra la mía Y no te van a creer No, te equivocás, Lola Porque yo tengo los verdaderos resultados de los análisis Te distrajiste en un momento Y yo los agarré Y se los voy a ir a mostrar a todo el mundo ¿Sabés qué, Lola? Esa va a ser la prueba que te condena ¡Rocío! ¡Los! ¿Qué haces, Paco? ¿Quién sos realmente? ¿Qué haces, Paco?